Literatura fantástica Hoy, el día que amaneció un perro, de Rubén Cárdenas Es una novela acerca de un pueblo en donde los habitantes ven que un día al amanecer en vez de salir el sol por el horizonte sale un perro El perro gigantesco, mide varios kilómetros La historia se desarrolla a partir de la lucha de todo el pueblo y el esfuerzo que ponen en fabricar una bolsita de plástico lo suficientemente enorme como para poder levantar la caca que hace el perro a las veredas ya que las autoridades tienen miedo no tanto de que la gente pise la caca sino de que la caca pise a la gente